si ven la naricita ahí está mi conejo ya está comiendo la hierbita si ven estoy poniendo harina de maíz para mi conejo ahí está mi conejita y también aquí está su hierbita que ya le pusimos ahí está mi conejo ya está comiendo la hierbita si ven ahí está su chanca y ahí tiene su hierba vamos a poner también chanca para la otra para la otra coneja que está allá es un conejo es macho si ven acá está mi otra coneja ya le pusimos hierba a ver como es la hierbita come, come, come ya no te va a asustar ahí está su chanquita y su hierbita está un poco asustada aquí estoy poniendo la chanquita para mi conejo ahí está la coneja es una hembra está un poquito asustada si ven si ven la naricita una coneja blanca esta es una coneja hembra si ven aquí está listo su hierbita ahí le vamos a dejar que coma ya está comiendo la hierbita come, come la chanca come, come que coma me puse de medio peño tengo que desparasitar acaso no le empiezas a íntegra de esto domingo hacemos si ven la naricita una coneja blanca esta es una coneja hembra aquí está listo su hierbita ahí le vamos a dejar que coma